And we'll go It's a boy, Antoninova Black strikes upon the hour Ya la noche va a caer Still enough time to figure out Cómo puedo yo vencer El sentimiento que me tiene down Solo espero que me ayudes now Because when the night falls My loneliness calls Oh, I wanna dance with somebody I wanna feel the heat, somebody Yeah, I wanna dance with somebody Con alguien que me llame Oh, I wanna dance with somebody I wanna feel the heat, somebody Yeah, I wanna dance with somebody Con alguien que me llame Yeah I've been in love and lost my senses Spinning through the town Tarde o temprano se acaba todo Y otra vez me siento down Yo quiero alguien que me agarre Que me sentir que me entienda Que me entienda y me enseña a vivir So when the night falls So when the night falls My lonely heart calls Oh, I wanna dance with somebody I wanna feel the heat, somebody Yeah, I wanna dance with somebody Uh, 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 uh Somebody, somebody, somebody gon' love me Somebody, somebody, gon' hold me in her own, yeah Yo, T.C. Gatsui It's international, come on Yo quiero a alguien que me haga rir Que me entiende y me enseñe a vivir So when the night falls, my lonely heart calls Oh, I wanna dance with somebody I wanna feel the heat, somebody Yeah, I wanna dance with somebody Con alguien que me llame Oh, I wanna dance with somebody I wanna feel the heat, somebody Yeah, I wanna dance with somebody Con alguien que me llame Oh, I wanna dance, say you wanna dance, don't you wanna dance Oooo Don't you wanna dance, say you wanna dance, don't you wanna dance Don't you wanna dance Ooooo Don't wanna be alguien que me llame ¡Suscríbete al canal!